Música Ahí viene la bruja, se la va por el cabellito Ahí viene la bruja, se la va por el cabellito Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dice que la bruja, se la va por el cabellito De cuatro a cuatro Dice que la bruja, se la va por el cabellito De cuatro a cuatro Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Una dice que es margarito y otra con amote Una dice que es margarito y otra con amote Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gracias, el aplauso es para ustedes, gente bonita Que viene a divertirse sanamente Esta noche